de participar o no en el caso de que en realidad el viernes, estamos esperando más que nada el viernes que va a ser la definición más importante, pero por lo menos tenemos fecha para volver a entrenar. Claro, vuelven y deberán hacerse obviamente previos testeos. ¿Le han dicho algo desde parte de la dirigencia? ¿Cómo se van a manejar en ese tema? Mirá, todavía no sabemos nada, con certeza te decía lo del viernes porque el viernes realmente hay una reunión del Consejo Federal, es decir, del organismo que comanda el Federal en este caso y ahí van a decidir cómo va a ser la disputa de lo que queda, porque acuérdate que es un torneo por terminar. Entonces, en base a lo que se decida, me parece que el club va a decidir si va a participar o no. Entonces, si bien estuvimos hablando, bueno, hemos tenido algo de contacto con el club, la verdad que bastante poco porque no habían certezas, a partir del viernes vamos a ver algo más concreto. Capaz que en función de que decían o no seguir, empezarán a llamar a la mayoría de los jugadores. Bueno, lógicamente, como dijeron ustedes recién, hacerse testeos y prepararse para lo que viene. Según se pudo conocer, serán prácticas de 10 a 40 futbolistas, no más de eso. Y a partir del 25, 26 de octubre ya podrían hacer partidos amistosos. Claro, tanto tiempo han estado parado, Nico, que ahora el club debe ver el tema económico, para armar un plantel, para volver a competir sabiendo que van a ser encuentros sin público. Exactamente, eso es lo que se habla en general. Por ahí tenés la buena sensación de que sabés que vuelve, pero también no sabés en qué condiciones. En cuanto a, no solo lo económico, sino también el armado del equipo. Por ahí, capaz que vos estabas acostumbrado a ver un equipo de 15 futbolistas, que están habituados para ser titulares, ponele algo de redene y ahora capaz que tengas la mitad. Y todavía más sean juveniles, entonces tenés que ver la nivelación del torneo, qué tipo de jugadores vienen, si son de la provincia, si son de afuera, para qué está el club, el club en el que te toque estar. Y tampoco van a dar tantas contrataciones, porque justamente los clubes económicamente están mal, están tratando de sacarse deudas de encima y bueno, va a ser un torneo, al no haber descenso, de transición. Así que la verdad que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y tampoco tienen la confirmación si, bueno, uno entiende que sí, pero tampoco si el club va a jugar el torneo. Porque la verdad que es un costo importante, teniendo en cuenta los viajes largos que se realizan en el torneo federal A. Mirá, nosotros, lógicamente, creo que no va a reanudar el torneo con las fechas que quedaban, pero en el caso de que supongamos que tenemos que volver a viajar, el primer viaje es así, pues, imagínate mover una delegación de personas, estoy hablando sin saber, ¿no?, de esta nueva realidad, que tengan que hacer ese testeo, más el costo del viaje, más los hoteles, más... Es complicado, o sea, nosotros no es algo que no sepamos, pero bueno, también somos conscientes de que lo necesitamos, nosotros vivimos de esto la mayoría, ha sido un golpe durísimo en lo económico para todos, o sea, en lo laboral, en lo económico, para todas las aspiraciones que teníamos, y bueno, tenemos que tratar nosotros de ajustarnos, pero también que haga un esfuerzo, en este caso, en los dirigentes de los clubes, y bueno, que pueda retornarse a la normalidad lo más rápido que se pueda. Bueno, y Nico, vos sos uno de los que también se reinventó en esta pandemia, allá por el mes, no sé si de marzo o abril, también tuviste que buscar otra salida, otro emprendimiento para, bueno, superar este corte del fútbol. Sí, mirá, yo te diría que en la categoría prácticamente, muy poco, te diría que el 10% son los futbolistas que no han tenido que hacer nada. El 90% de los jugadores del Federal A, te puedo asegurar que se ha tenido que buscar la vida y reinventarse, como decís vos, tuvimos que buscar otro trabajo, y bueno, hoy gracias a Dios también pudimos demostrar eso, que más allá del fútbol también podemos aportar desde otro lado, pero bueno, nosotros lo que nos apasiona, lo que nos gusta hacer es esto, y bueno, esperemos que vuelva pronto y de la mejor manera. Y bueno, contanos un poquito a la gente, bueno, nosotros creo que ya hicimos una nota aquí en el medio, ¿cuál fue el emprendimiento que hiciste? ¿Cómo te va con ese nuevo proyecto? Mirá, estamos abriendo camino por todos lados. Yo empecé con lo de los vivos, empecé con una biblioteca virtual, la verdad que estuvo bastante bien, y era también un paradigma, porque a lo que lo apuntaba en realidad, era también darle una mano a mis compañeros que estaban en otras provincias, llevando el vino de San Juan para que ellos pudieran revenderlo, en las provincias, y así tenían un laburo tanto de los como dos. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, empecé a vender en el sur con un compañero que estábamos muy bien, y de repente el sur pasa a fase uno, nosotros estábamos normal. Después te vas para el norte, pasa lo mismo, y de repente en el medio, nosotros vamos a fase uno, entonces se complicaba tener una continuidad en el trabajo. Entonces por ahí también habíamos agregado un negocio con un amigo de derbas y aceite, y uno se va metiendo en lo que puede, para tratar de sobrellevar, bueno, se sumaba la duda que nos daban, y en realidad lo que intentaba es sobrevivir, porque no es que vos te estabas dando una normalidad de que vas a la calle y tenés horario, y la gente está, no, sino que una semana estabas bien, la otra semana que volvías a fase uno, aumentaban los casos, la gente sale, no sale, no quiere gastar. O sea, no es algo normal, no es que lo estoy dejando de jugar al fútbol y estoy pasándome una vida laboral activa, que es normal para todo, y vos más o menos sabés cómo se mueven los mercados, sino que en esta incertidumbre que por ahí vos invertís una plata, es muy difícil moverla, y bueno, nada, me imagino que a usted le vea el pasado, les pasa todo, que tienen que cuidar el mango, como decimos nosotros, y se hace duro, pero por lo menos no duda la cabeza está ocupada en algo. Nico, bueno, confirmada esta noticia, de la vuelta a los entrenamientos, ¿cuál es la sensación después de estar tanto tiempo encerrado, volver a encontrarse con los compañeros, saludarse de otra manera, con los protocolos, cada uno con su indumentaria, ya comienza el jugador a ver cómo va a tener que actuar en esta situación, ¿no? Y realmente creo que pasa por ahí, más allá de lo que hablamos recién del económico, del laboral, es volver a sentirte futbolista, que es lo que nosotros, lo perdés en cierta forma, es ver a tus amigos, a tus compañeros, yo estaba hablando muchísimo con todos los chicos, porque la verdad que es un golpe anímico duro, por ahí tienes semanas que estás bien, tienes semanas que estás mal, y no sabes qué va a pasar, hay muchos chicos que tenían ganas de dejar, y bueno, tenemos ganas de eso, de volver, de encontrarnos, y lógicamente es como, mirá, yo estuve parado dos veces en mi carrera, una larga que no enganché un mercado en España, fueron seis meses, y después por la lesión, y te digo la verdad, cuando pasa esta cantidad de meses sin jugar, y volvés a la jacta, son todas sensaciones nuevas, entonces, es empezar de cero para muchos, va a ser completamente diferente a todo lo que habíamos pensado, como en todos los ámbitos que está pasando hoy, o sea, cada cosa que salís a hacer, tenés que aprender de nuevo, y bueno, creo que el ser humano se puede adaptar a todo, y vamos a tener que estar con la cabeza, y con la mente más abierta que nunca. Bueno Nico, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos, aquí en Canal 35, y bueno, que sea lo mejor para la vuelta del fútbol dentro de poco, y que se normalice todo lo más pronto posible. Bueno, esperemos pronto dejar atrás todo este tipo de noticias, siempre les agradecemos a ustedes la disfunción, porque la verdad que a nosotros nos ayuda un montón, y esperemos que bueno, que las noticias que tengamos sea el retorno a las canchas, a los partidos, y que pronto podamos volver a estar como estábamos antes, y si no, que nos podamos adaptar a esta nueva normalidad. Así que bueno, les mando un gran saludo a todos. Gracias Nico. El jugador de deportivos amparados.